Bienvenidos a Remedios en Español. En este canal, exploramos los beneficios de los ingredientes naturales y las prácticas saludables para mejorar tu bienestar. Hoy, nos sumergiremos en el fascinante mundo de la cúrcuma, una especie dorada con una impresionante variedad de propiedades medicinales. Acompáñanos mientras descubrimos cómo este antiguo remedio puede mejorar tu salud y transformar tu vida. Antes de continuar, vea los comentarios y déjanos un saludo y desde donde nos miras. La cúrcuma, una especie de color dorado brillante, ha sido venerada durante siglos en la medicina tradicional por sus potentes propiedades medicinales. Veamos algunos de sus beneficios para la salud. Número 1. Propiedades antiinflamatorias. La cúrcuma contiene curcumina, un compuesto con potentes propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo, aliviando así los síntomas de condiciones como la artritis y la inflamación crónica. Número 2. Potente antioxidante. La curcumina también actúa como un antioxidante poderoso, protegiendo las células del daño causado por los radicales libres y ayudando a prevenir enfermedades crónicas, como enfermedades cardíacas y cáncer. Número 3. Mejora la salud del corazón. Se ha demostrado que la curcumina en la cúrcuma mejora la función endotelial, lo que promueve la salud del corazón y ayuda a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Número 4. Apoyo a la salud cerebral. La cúrcuma puede mejorar la función cerebral al aumentar los niveles de la hormona del crecimiento cerebral, lo que puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer. Número 5. Alivio del dolor. Gracias a sus propiedades antiinflamatorias, la cúrcuma puede ser eficaz para aliviar el dolor asociado con condiciones como la artritis y los dolores musculares. Número 6. Mejora la digestión. La cúrcuma estimula la producción de bilis en la vesícula biliar, lo que mejora la digestión de las grasas y puede ayudar a aliviar los síntomas del síndrome del intestino irritable y otros trastornos digestivos. Número 7. Apoyo a la pérdida de peso. Número 7. Se ha demostrado que la curcumina en la cúrcuma ayuda a combatir la obesidad al inhibir la formación de tejido adiposo y mejorar la sensibilidad a la insulina. Número 7. Advertencias. D. Remedios en español.